Vale, por fin puedo hablar normal, coño Hoy es el día que ha salido este juego Y por la mañana he tenido que estar jugando Hablando así, todo el rato Era un coñazo Por circunstancias del apartamento en el que vivo ahora Aquí en Corea, así que bueno, ahora ya Hablar normal, a disfrutar un poquito Que tengo tres horitas bien buenas Para meterme esto por el culete Vamos para allá Aquí necesito algo Ah, coño Esto no lo vi, ¿no? Vale Vale ¿Será del tío Que vive en la calle Saúl? I don't know what got into him Bueno, vamos a leerlo de esta forma, ¿no? Cuadrado y triángulo Recogí lo que puedes, pero he encontrado uno de los botones Esto es lo de la máquina tocadiscos Y la mitad del vinilo sigue dentro Pero falta la otra parte, ¿vale? Que ya lo he hecho, supongo que se la habrá llevado Ahora que lo pienso, se fue corriendo hacia Groovy De todas formas, te deberías Tal vez deberías ir a ver cómo está Comprobar si está bien Vale, vamos a ver Vamos a los apartamentos ya A los apartamentos de Soul Street Que barbaridad como se ve Es que no me voy a cansar de decirlo ¿Cómo se ve esto, tío? O sea, es que para cualquiera que le guste esta saga Esto es un sueño hecho realidad, tío Este juego O sea, que barbaridad Y solo acabo de empezar, tío Llevo dos horas prácticamente Qué barbaridad, tío Y no me voy a cansar de decirlo Durante todo el puto juego lo voy a estar diciendo Porque hemos esperado mucho tiempo para esto, tío Mucho tiempo Esto es donde estaba la jeringuilla Aquí ya no me falta nada, ¿no? Pero ¿por qué no marca nada en el mapa? Si ya lo he completado En todos los sitios normalmente pone alguna señal o algo Ah, mira Pone ahí una marca de... De ventana Y ya está Vale, vale Bueno, ya está Si no hay más que hablar No hay más que hablar Vale ¿Yo puedo venir por aquí ahora? Sí Ok ¿Por aquí? No Hostia, el puto sonido, loco Vale Here it is ¿Cuántas tengo, tío? Cero Tengo una jeringuilla, vale No Es que hace el ataque de repente, tío Hay que estar súper atento Súper atento Mientras estás haciendo el combo A la animación del enemigo Y si lo hace Redonda Pero Pero tienes que tener reflejos Reflejos de no sé qué animal Pero Debes estar ojo a vizor Con la animación del enemigo, tío Mira, mira como se le mancha el hombro de sangre Si te golpea, tío Es el indicador de salud, ¿sabes? Es como Bueno, es que es una pasada, tío Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, tío Me encanta, joder Qué feliz me hace que este juego sea bueno, tío De verdad Qué feliz me hace, coño No ha merecido la pena esperar tanto tiempo Venga, me cae un mes No ha merecido la pena ¿Cómo se sienten los golpes, tío, también? A ver, ¿qué pone? 20% de descuento. Hostia, hay otro. Parece que les atrae la luz de sonidos fuertes también, si quieres sobrevivir, permanez en la oscuridad y no hagas ruido. Ah, porque he corrido, porque he corrido. Ahora sí que me ha visto, porque he corrido. ¡No! Hostia, es que lo hace de repente, tío. Es que es súper repentino el ataque, tío. Es súper repentino, es que es dificilísimo, te lo juro, esquivarlo todo. Que de puta madre, me encanta que sea difícil. Que me maten 800 veces si quieren, pero... ¡Buah, tío! Es que está muy bien, porque te ponen tensión, tío. Te ponen tensión de hostia puta, un enemigo te la puede liar, ¿eh? Es que en el original esto ni de coña pasaba. O sea, tú metías de hostias y el otro ni te podía responder, ¿sabes? No, no, muy bien, muy bien, tío. La verdad es que Bloober, tío... Se han sacado el nepe, tío. La verdad, se han sacado el nepe. Vale. A ver qué hay por aquí. Otra nota. Este lugar, todo lo que me ha traído es dolor y miseria. Y sufrimiento. ¿Tiene otra? Coño. Pueden... Bueno, pueden ser eliminados. Pueden ser... Los puedes matar. Solo asegúrate de que se mantengan abajo, ¿no? A ver. De que no se levanten eso. Just make sure they stay down. Vale. Estoy reventado. No quiero usar la jeringuilla. Es que la jeringuilla me puede salvar en un momento bastante más jodido. Estoy reventado, tú. Bueno, voy a los apartamentos ya, ¿no? Vale. Dieciséis. Se entra por aquí. Es el apartamento nueve. Ah, qué guapo. Madre mía. Pero qué pasada, tío. Qué puta barbaridad, tío. Son cucarachas. Mientras sean cucarachas no me preocupen, no. No, en exceso. Hostia puta. Me acabo de pasar un escalofrío, ¿no? Hostia. O sea... La iluminación. El trabajo de los materiales. La colocación de los objetos. Es que es lo más realista que yo he visto en un videojuego. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Qué absoluta barbaridad. Pero qué barbaridad. Wow. Esto que se empuja, ¿no? ¿Esto se podrá empujar luego o algo? A ver. Paciencia. Mapa. Ok. Esta zona. Esta zona antes no estaba. Estamos en apartamento uno. ¿Dónde está el apartamento nueve? Vale. En la tercera planta. Arriba el todo. Ok. Y aquí no podemos... No podemos llevarnos el mapa, tío. Lo tenemos que memorizar aquí. Tal cual. Bueno, a ver. Que no es que sea lo más complicado del mundo. O sea... Supongo que es por eso que no hace falta, pero... Vale. Ah... Oh, yes. Vale. Ahora sí que me meto una. Vale. y que hay otra nota vale ok el admit 3 del emits 48 dólares pero al mil por 3 96 a rb en la farmacia vale ok vale esto es evidentemente un puzzle pero a ver dónde de dónde lo sacamos esto uy 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 se le va la cámara a la olla por aquí no podemos entrar ni salir vale a ver dónde dónde tenemos que nosotros introducir esta información de alguna forma pronto lo sabremos acabo escuchar a trofeo trofeo por intentar abrir puertas cerradas 50 veces ok hasta la cucaracha tío puedo entrar por ahí por tanto esto estará cerrado efectivamente y esto también vamos por el agujero no me asusten por favor es que sería muy pesado con los gráficos tío pero es que es muy heavy es que es muy bestia o sea la personalidad que tiene todo es que es muy bestia tío es muy bestia a ver esto se abre ahora por aquí tiene esa llave me la puedo llevar no no me la puedo llevar es simplemente para poder entrar y salir con más comodidad y es que el detalle este de la cortina parecerá una gilipollez pero no tenían por qué hacerlo tío no tenían por qué hacerlo tío las tenemos la escenografía del juego es espectacular tío dar la vuelta hostia puta se le podía dar la vuelta a cualquiera de las otras cosas que he cogido porque tengo la certeza de que vienes de ese apartamento no parece no paro de decírselo porque no hacen algo es insoportable puedo sentir como me penetra la piel se meten mis pulmones it's coming from the department upstairs i keep telling them why when they do something it's unbearable i can feel it's it's seeping into my skin pushing itself into my lungs el que no tengo un inquilino será que están drogándose o algo fumando porretes o algo no sé tío no sé de qué hablan mira mira el papel sobre el que ha escrito la nota ah no 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 parecía estaba roto está mojado pero por qué han hecho que el papel esté mojado tío o sea están enfermos tío por qué el libro está mojado veces como que veis el café sea bueno veis o sea quien coño vea esto si es que lo vea alguien o sea la han tirado el café ya en el story telling de todo tío el story telling hasta el más mínimo detalle tío la tostadora con el cable ahí puesto es que todo todo tiene detalle tío todo tiene detalle tío hasta es hasta el cabinete podría tener simplemente madera normal como el de el de más a la derecha del todo pero no se han molestado en poner como madera así desgastada muy desgastada sabes y con variación este es este lado del cabinete nunca lo o sea sólo yo lo voy a ver sabes y aún así han puesto detalle ahí también es increíble es increíble pero increíble tío vale apartamento 8 nada ya lo hemos visto antes el 9 está más arriba vamos a ver el 4 vamos a ver el 4 guau 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 Vamos allá. A ver, una nota que encontré en un apartamento vacío. Es posible que le haya escrito uno de los inquilinos. Entonces, I'm certain now it's coming from that apartment upstairs. Vale, eso es del apartamento 9, supongo. Y les sigo diciendo que, bueno, y les sigo diciendo, pero ¿por qué no harán algo? Es insoportable. Siento que me está penetrando la piel. Y empujando los pulmones, ¿no? Algo así, la traducción sería. Bueno. Necesitamos la llave. ¿Dónde conseguimos la llave? ¿Será que con la nota de las medicinas podemos saber la contraseña del supermercado? Porque es una de estos del supermercado. Ah, no, de la farmacia. Tenemos que ir a la farmacia. Ok, 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 ok. ¿Y dónde está la farmacia? Esto es la farmacia. Esto es la farmacia. Vale. Y no se puede interactuar con nada más aquí. Ok. No se puede interactuar con nada más. Y esto no lo puedes coger tampoco. Hostias. Dificultad de los puzzles tendrá que ver con esto porque... Igual estoy jodido, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a tirarnos aquí tres horas. A ver. Vale. Tenemos que encontrar la forma de entrar aquí. Aquí. Hay una nota ahí. La veo. Vale. Se puede... En el techo... Bueno, es una gilipollez, pero en el techo no hay nada. ¿Esto qué, tío? Ahora, ¿ves? Coño. ¿Ves? Porque estaba malherido antes. ¿Es coña? Estaba malherido y por eso no podía empujarlo. Qué puto juegazo, tío. Qué puto juegazo. No sé si sería por eso o porque yo estaba haciendo el imbécil, pero ahí está. Vale. Apartamento 5. Left is keys. Bueno, vamos a poner... El del apartamento 5 me dejó la llave. Dice que hay una fuga en la planta de arriba. Hay que ir a ver. Vale, 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 vale. Ok. De esto se quejaba el vecino. Ok. De esto se quejaba el vecino. Departamento 5. ¿Puedo subir el volumen todavía más? No. No. No puedo subir más. Ok. Quiero reventarme los tímpanos, tío. Este de aquí, ¿verdad? Ok. No puedo subir más. Estamos haciendo grabación. No puedo ir a la llave en los norte. Entonces se quedó en el lugar. ングalロ Hay alguien arriba Wow Wow, tío Madre de Dios Madre de Dios, chaval ¿Esto? No, no, no Quiero ver si se puede bajar Por la escalera de incendios Imagino que no Vale Empieza a estar tenso otra vez Wow Tengo la piel de gallina, tío Entonces llegó ella y lo cambió todo Todo empezó a volver a tener sentido Es este lugar, no puedo luchar Tengo que aclararme la mente Una parada rápida en Texas Y luego nos vamos No puedo hacer zoom, tío ¿De quién es este diario, tío? ¿Quién reside o residía en este En el apartamento 9, tío? El de los tocadiscos, ¿no? El colgado del tocadiscos Seguramente sí Tío, decidme que habéis escuchado eso La piel de gallina ¿No habéis escuchado un sollozo? ¿A la derecha, tío? ¿Qué es esto? He escuchado un puto sollozo de ahí Hostia puta Hostia puta Parecerá una gilipollez en el vídeo Igual no se aprecia, tío Hostia puta Tío, tío El sonido, el sonido Mirando al hoyo Empieza a sonar este ¿Sabes? Como sonido de turbina, tío ¿Qué cojones está pasando? Hostia, ahí se queda marcado Lávate las manos, hijo mío Bueno, mira cómo te las vas a lavar Ay, qué mal rollo me está dando, tío No tienes la mano hecha mierda Y no hay otra, tío Pon la mano pringada al menos, tío Mete la mano pringada al menos, tío No tu mano Ah, de puta madre De puta madre la pieza del tocadiscos, tío No, 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 no Gracias. Gracias. Hasta el contenido de las basuras, de los contenedores de basura, los cambian. Están enfermos esta gente. Pero enfermos. En vez de repetir el mismo contenedor, y no pasaría absolutamente nada, solamente gente friki de mierda como yo se daría cuenta, y aún así lo cambian. Esto es increíble. Antes a la derecha estaba lleno de latas, ahora son todo bolsas de basura y están abiertos también de forma diferente. Tengo que ir a la gramola. Vale, vamos. Gracias. 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 ACTIVA. 2 ¿Quién está? ¿Quién está? Creo que lo he hecho todo Seguramente me habré dejado cosas El gran mercado tiene el teclado ¿Vuelvo al mercado en un momento? Sí, ¿no? Antes que seguir Vale Antes de seguir, simplemente Vale Vamos un momento al gran mercado de la derecha Espero no encontrarme con ningún amigo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé qué tienda es esta Pero vale ¿Esto dónde está el mercado? Y ahora si continúo por aquí No me jodas Vale Vale, qué susto Vale Perfecto Vamos a ver si Encontramos algo por aquí En medio de toda la basura No, maricón Vamos a llevar aquí Oh, my God Oh, my God Bien No, 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 no Muere, coño Hijo de puta Si despías por la espalda Es lo mejor Vale ¿Qué coño? What? ¿Qué coño? Vale Nos vemos en la cafetería Texan Pero ya he estado ahí yo Yo ya he estado ahí en la cafetería Si la llave de los apartamentos no la tengo Vale De los apartamentos Woodside Vale ¿Dónde está ahora la Texan? La Texan está al otro lado Y ahí ya he ido So many people here No, no, no ¿Qué son? No debería pasar por ahí. No sé por qué, no lo haré. No huelen mal, pero es como si no oliesen a nada. ¿Qué son? ¿Qué son? No deberían pasar por ahí. No sé por qué. No huelen, pero se siente como si lo hacen. No huelen mal. No huelen mal. Dios, es que lo sabía, es que lo sabía, lo sabía. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Coño! Lo sabía. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! La puerta que se acercó en la luz abierta a los sueños. A los sueños. Voy a ir más por aquí. Vale, pues Los números de la cafetería Ay, de la farmacia Me gustaría verlos otra vez Porque A ver, ¿dónde está? Está al otro lado Es una caminata, pero No quiero perderme nada, tío Quiero intentar perderme lo mínimo posible en la primera rantia Quiero disfrutar de todo lo que hayan puesto aquí, tío Vale La farmacia verde Aquí está Que por aquí no se puede entrar Déjame ver los números otra vez, por favor Vale Me los voy a escribir Me los voy a poner aquí en Mi propio chat de Whatsapp De hecho ¿Qué coño? Voy a hacerle una foto, ¿no? Y así Perfecto Me lo envío a mí mismo Y ahora Me vuelvo Al gran mercado Seguramente no sea esto Pero bueno Es que por algo tienen que estar ahí De algo tiene que servir Digo yo Entonces quiero probar Si en el gran mercado Puedo meter alguna combinación De estos números De estos números Vale 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 Total 4-5-1 ¿Cuántos números son? 4 Vale Pues vamos a ponerle el primer dígito de los precios 4-9-2-2 No Vale Pues no será esto No será nada de esto entonces Vale Ya lo he intentado Nos vamos Y volvemos al bar ¿Dónde está? Aquí a la izquierda Vale Igual vamos a encontrar la solución a lo del mercado inmediatamente Y hemos perdido el tiempo Pero bueno Para eso estamos Para eso es la primera run La primera vez que me paso este juego Así que Guardamos rápidamente Llevaremos ¿A 2 ya? ¿Llevamos 30 minutos ya? Joder El tiempo Como vuela El tiempo vuela Subjugando a Silent Hill El tiempo vuela Esto te lo ponen como muestra De algo que vas a tener que seguir haciendo Durante todo el juego supongo Que es colocar Un objeto con el que Ayudarte a escalar algo A ver me voy a poner un poco más cómodo Ay dios mío Un poco de café también Vamos allá Vale Eh ok Hemos venido de Aquí arriba Ok ¿Qué había aquí? Hostia De lujo Vale Vale El hombre volvió cuando te fuiste No hay de qué preocuparse No intentó nada raro Solo parecía estar triste Murmuraba algo sobre irse del pueblo con alguien No iba a permitirle conducir en ese estado Así que le encerré Su coche debería estar atrás Habría que comprobar si sigue ahí por la mañana Es el azul verdoso Creo que la matrícula termina en 06 Vale Detrás de este edificio hay un coche con la matrícula 06 De color azul verdoso Vale Y puedo dar la vuelta ¿Y hay algo? No hay nada Vale Ok Vámonos Carta de la transcienda Vale Azul verdoso con la matrícula acabada en 06 Habrán varios acabados en la matrícula 06 En las que mirar también el color, etc Súper complicado el puzzle, vamos Vale Ok No me he dejado nada Soy muy pesado, ya lo sé Soy muy pesado Muy muy pesado Pero es que Quiero también admirar un poquito esto Porque Todo Toda esta mierda que hay aquí Dándole detalle y realismo a todo Solo a mí me importa La verdad Al 99% de la gente Será puro relleno que Al cual no le darán valor Pero tiene mucho valor, chavales Tiene mucho valor La rueda más pinchada que Humberto Pedrolo Las cucarachas no me preocupan La verdad Otra Uy, pa El azul verdoso Esto no tiene matrícula De todas formas No es ni azul Ni verde Ni Ni pollas Vale 5K Epa Por aquí ¿Por qué he guardado automático aquí? No hay pocos coches, eh Por eso lo han hecho así el puzzle Pocos coches no hay Vale Epa Todavía no Todavía no Enseguida Pero todavía no ¿Y esto? No hay pocos coches no hay No hay pocos coches no hay 26 No, no es este No es este Pero hay una bebida Oh, yes, vale Vale, ahora sí que entramos 06 Es este Además este está como Bueno, sobresale del resto Ahora lo interactúo Sí, sí, ya está mirando James hacia allí Así que Habrá un trofeo por romper 50 ventanas Ya verás Vamos a leer la nota de nuevo Porque me apetece Porque me sale de las narices Murmuraba algo sobre irse del pueblo con alguien No iba a permitirle conducir en ese estado Así que lo encerré Su coche debería estar atrás ¿Y dónde lo encerraste? Querido, querida mía La persona que escribió esta nota Uepa Eh, ok Su puta madre No puedo salir Fuera Con tres no puedo pelearme Pero ni de fly Hostia puta La niebla se ha intensificado Dios, Dios, Dios Corre, corre Dios, no se ve nada Corre, hacia la izquierda Ah Vale, corre La niebla se ha intensificado Que flipas, tío No veo a dos metros mío, tío Vamos, vamos Llave Llave Vale Ok La mejor decisión que podía tomar, eh No pelearme con nadie No pelearme con nadie Bueno, se ve un carajo, tío Vale Va, es de pistola tres Ya tengo cinco, vale 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 3 bright coins 3 hectares in play yet within the shade not one doth remain not one doth remain the one once so gallen has fled from deis sheen as far as he could from the icon of sin the one whom he swore to shielding her life now lays in a grave away from his side vale hay que encontrar las monedas primero y luego ya me enfocaré en entender esta mierda tres monedas dos ilva ilva ovva ilva No, no, no. Ok, ya tengo siete. Vale. Y esto nos lleva a las escaleras, ¿no? Ah, no, el patio interior. Ok. Vale, esto necesita llave también. Ok. Ya van dos llaves que necesitamos. Mira, mira las... Las baldosas, tío. ¡Epa! Oh, yes. Cuatro curas, ¿eh? Te he hecho muy bien en huir de toda esa gente, tío. Joder. ¿Quién está ahí? Joder. Joder. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo. La llave de la segunda planta. Esa es la piscina, ¿no? No puedo romperlo. Ok. Dios, pero... La linterna. La linterna. No. Muere, coño. Dios. Con la luz no se ve nada, tío Dios, pero... Ah, vale, perfecto Pues te vas a tomar otra Llave del patio, el conducto These clothes Vale, tengo que parar aquí Pero seguiremos en otro momento Qué barbaridad